Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Yo no olvido el año viejo Que rico para cantar Enséñame a bailar Adiós